Oye, ¿dónde te crees que vas? ¿Vas a la vuelta? ¿La vuelta? Llevas tres días sin aparecer por casa. ¿Y cuatro qué van a ser? Cinco, si te parece. Está bonita. Oye, ¿dónde está la piel? Se complicó con la prenda. ¿Seguro? Míralo ahí. Se puede ver el cuello, ¿no? Señores, soy canario y tengo aguante Y preparo el mojo como el de mi madre Traigo receta medicina, la playita marsalina Tres sanzas de gofía al día pa' que me quieran la piba Una botella de areuga pa' cambiarme la peluga Esa noche sí que alumbra la farola del bar Dicen que soy un bundal sin camisa pa' vacilar No me esperes que esa noche me voy a barrandear Me la paso de fiesta de romería Traigo el simple María pa' cantarme una folía Ya no hay posesiva Ahora vivo mi vida De la resta ingastaría Ya conocen mi fechoría Y así suena ¡Qué chiva, carnal! Arreando las velas un mocotero Y esa noche corre el rompe un corrigero El pan viene arrequintado más para más que el colorado Voy a terminar campado y no hay nadie que me merece No hay quien me gana la zanga ni tampoco a la parranda No me quedo con la magua yo no me pierdo una farra Aunque yo sea un canalla yo tengo a mi candelaria Ay, mi virgencita al pino que yo pierdo el tiro Me la paso de fiesta de romería Traigo el simple María pa' cantarme una folía Ya no hay posesiva Ahora vivo mi vida Ahora vivo mi vida De la resta ingastaría Ya conocen mi fechoría ¿Y qué hago, mi niño? ¿Me lo cargo a lo? Ya el conejo me rincó la perra ¡No hay pino que yo pierdo el nombre!? ¡Ancho! Gracias por ver el video.